Logran cuatro comunidades de Sinaloa el distintivo turístico Pueblo Señorial para cerrar este 2016. Los pueblos que serán reconocidos con el distintivo son Copala, Imala, El Quelite y el municipio de Choix. Rafael Izarraga Favela, secretario de Turismo, señaló que con estos nombramientos se incrementarán los atractivos para Sinaloa, ya que los turistas buscan visitar lugares reconocidos a nivel nacional por sus diversos atractivos. Luego de lograr este distintivo, los municipios de Concordia, Culiacán y Mazatlán podrán trabajar para seguir con los nombramientos de pueblos mágicos, que tienen la finalidad de obtener recursos especiales por gobierno federal. Se alinean obviamente a una estrategia para poder seguir captando más turismo, pero también para que tengan algún tipo de inversión. Por ejemplo, en el caso de Sinaloa el Eiva, que ya es un pueblo señorial, este año la Secretaría de Turismo Federal y del Estado le están otorgando recursos para hacer un mercado de artesanías. Es decir, te alineas a una estrategia de inversión de infraestructura turística y si cuentan con proyectos ejecutivos adecuadamente elaborados y justificados, pues obviamente podrán recibir algunos recursos adicionales. En México hay 111 pueblos mágicos, de los cuales 4 corresponden a Sinaloa, con lo que se ha logrado durante este 2016 incrementar la afluencia de turistas en un 44%. Los municipios de Rosario y Mocorito están en proceso de ser reconocidos como pueblos mágicos. La Secretaría de Turismo capacitó este sexenio a 20.000 prestadores de servicios turísticos, con lo que se logró, según afirma Lizárraga Favela, incrementar las visitas al puerto de Mazatlán, colocándolo como el segundo destino turístico a nivel nacional. Para nosotros estos pueblos significan mucho, pero para un turista que no conoce bien el Estado puede que Concordia, que Copala, que Himala no le diga nada, pero si ya le dijera Concordia, pueblo señorial, Himala, pueblo señorial, entonces ya automáticamente empieza a llevarle su referencia hacia el turismo rural, hacia una alternativa de turismo cultural también, en fin, puede considerarlo como una alternativa más para su visita. De otra manera, difícilmente voltearían en este momento a esos pueblos. Con edición de Margot Durán, reporta para las noticias, Jasmin Tapia.